Barranca Bermeja no es la excepción, la mayoría de los alimentos agropecuarios han subido de precio, si bien no es mucho, esto afecta a la canasta familiar. Toda la cabezona roja, la papa ha subido un poco que otra cosa, la arveja, pues casi generalizados los productos. Aunque en la plaza de mercado Torcoroma los barranqueños aún pueden encontrar productos a bajo precio, los que se ven más afectados son las verduras y las hortalizas. Lo más llamo por acá es cebolla, tomate, habichuela, de todo lo que uno, por ahí lo que medio pueda comprar. Los comerciantes le hicieron un llamado a los porteños para que los apoyen cuando vayan a comprar los productos de la canasta familiar. Tenemos promociones, hay ofertas, servicios a domicilio y todo esto que es el valor agregado en las ventas. En el resto del país los precios de los huevos, pollo y leche subieron.